Bueno, pues vamos con esta baladita de la niña Pastori que todo el mundo se la sabe. Por ti seré yo un angelito y guardaré tu corazón y borraré todos los recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba. Y quiero ser ese brillo de tu mirada y un reflejo de tu alma, pequeña cosa, yo te daré la fe que mueve montañas. El sentimiento más puro de mis seis. Quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Háblame barito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses y que nadie se entere en lo que nos amamos. Y quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Háblame barito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses y que nadie se entere en lo que nos amamos. Y quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Háblame barito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses y que nadie se entere en lo que nos amamos. Por ti seré yo un angelito y guardaré tu corazón. Y borraré todos los recuerdos que te daré. La luz de luna que tu corazón busca. Y quiero ser ese brillo de tu mirada. Un reflejo de tu alma. Pequeñas cosas yo te daré. La fe que mueve montañera. El sentimiento más puro de mi ser. Y quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Háblame barito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses y que nadie se entere en lo que nos amamos. Los ojos no saben mentir. Los ojillos no me engañan. Ellos te pueden decir. Lo que el corazón se calla. Ay, dicen que ya no me quieren. Y que de mí está olvidado. Pero en tus ojos veo, prima mía, que tú no me dices la verdad. Ay, na, na, pa' que ronea. Si tú sabes de sobra que no me la pega. Ay, na, 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 pa' que ronea. Si tú andas yo niña pa' que te quiera. Ay, na, 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 pa' que ronea. Si tú sabes de sobra que no me la pega. Ay, na, na, pa' que ronea. Si tú sabes de sobra que no me la pega. Y que que tienes de sobra que no me es niinny. Ay, na, na, pa' que ronasko Por ti daría Y ahí a mi vida Yo te lo digo cantando así, yo te lo digo bailando, yo te lo digo cantando, las nenas y estoy llevando yo. Carmin, carmela, carmin, carmela, contigo se pierde con tu negro pelo que huele a canela, huele a canela y al limón es verde. Carmin, carmela, carmin, carmela, contigo se pierde con tu negro pelo que huele a canela, que huele a canela y al limón es verde. Y estoy tan enamorado que no puedo creerlo, des a mi lado diciéndome te quiero, saliendo mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo. Estoy tan enamorado que no puedo creerlo, des a mi lado diciéndome te quiero, saliendo mi boca, acariciando mi pelo. Gracias. 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 Gracias.